La cantante española Mónica Naranjo regresará en enero de 2022 a los escenarios mexicanos, el lugar que la vio nacer como artista y que le recuerda que después de 30 años de carrera ya puede permitirse hacer en la industria lo que crea que debe hacer. Naranjo ofrecerá este espectáculo en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, promete un show muy minimalista y reconoció que es un repertorio más profundo e intenso que jamás como artista ha interpretado. Allí los asistentes podrán presenciar un concierto de voz y piano que durará dos horas y repasará todas las canciones del disco Minaje que contiene temas como Sobreviviré, Amando Locamente o Perra Enamorada.